Bueno, te dije que no te movieras porque a continuación de la pausa íbamos a estar hablando nuevamente con Carlos Ibarra. Hoy nos traes como una suerte de segunda parte del tema seguridad de WhatsApp Web y un plus. Exactamente, WhatsApp Web que estuvimos hablando la semana pasada, explicamos que lo vamos a mostrar nuevamente porque había algunas dudas al respecto cómo conectar nuestra computadora con nuestro teléfono. Recordemos que tenemos un código QR, que vos a ese código QR lo escaneás con tu teléfono celular. Previamente fuiste a WhatsApp Web en tu WhatsApp de tu teléfono celular. Lo escaneás y aparece el WhatsApp en tu computadora y de esa manera podés operar con él. Entonces la gente nos consulta, nos dice, bueno, pero si esto sucede así, ¿quiere decir que cualquiera que agarre mi teléfono puede utilizarlo y ver mis cosas? Sí, exactamente es así. Entonces, ¿cómo hacemos para pararlo si suponemos que alguien está utilizando nuestro WhatsApp en su computadora? Pues tenemos una posibilidad de cerrar la sesión. Ahí estamos mostrando cómo te aparecen las sesiones que tenés abiertas. En tu propio teléfono te aparecen también. Claro, exactamente. Y en tu WhatsApp Web también. Entonces vos ahí cerrás todas las sesiones y ya tenés dominio de que no hay alguien que pueda estar viendo tus cosas hasta ese momento. Si vos nuevamente te vas a volver a conectar, vos ya sabés que tenés una única sesión online y que esa sesión es la que vos estás en ese momento y que nadie más puede estar viendo tus cosas. De esa manera también podés averiguar si alguien lo está haciendo en este momento, porque mucha gente tiene esas dudas. Pues bien, esta es la forma de sacarse, directamente cerrar todas las sesiones. Igual recordemos que cuando nos alejamos, cuando nuestro teléfono no está cerca de la computadora, ya no se activa. Pero también otra buena es, primero fijarnos dónde dejamos nuestro teléfono. Y segundo, tener una buena clave que no sea fácil de detectar, del tipo que sea, de reconocimiento facial, de huella digital, de número, lo que fuere, para tener siempre bloqueado el teléfono a la menor cantidad de segundos posible. Sí, pero el tema de que la cercanía del teléfono a la computadora es opinable. Yo tengo clientes que... Yo me voy, dejo la computadora prendido, queda prendido el WhatsApp Web. Llego a Buenos Aires y han quedado las sesiones abiertas en sus oficinas y sigue funcionando como si nada pasara, es inexplicable, pero no es algo que tengamos tanto dominio como creemos. Todas las cosas para protegernos. Exactamente. Bueno, y de paso, ya que estamos con el tema del WhatsApp, vamos a dar un truquito, una aplicación que se llama Stalish Text. Y lo que hace es permitirnos más de 100 tipografías nuevas para sumarle a nuestro WhatsApp. Entonces podemos, como estamos mostrando ahora, escribir un texto, como yo puse ahí, Carlos Ibarra, del PIN TV, y ver todas las formas que podemos copiar y pegarlas en nuestro WhatsApp. Las distintas fuentes, digamos, o... Fuentes, claro, exactamente, algunas que están dadas a vuelta, que son muy modernas. Y las podemos utilizar, podemos cambiar incluso nuestro propio nombre en el WhatsApp, en nuestro perfil, y cambiarlo por uno más que sea distinto. Más copado, más raro. Total, y así diferenciarse del resto de los humanos, que es un poco la idea de esta columna. Y esto, digamos, el otro, aunque no tenga instalada esa aplicación, ¿lo puede ver? Muy buena pregunta, porque siempre las aplicaciones requerían de eso, de que en ambos lados estén instaladas para que se puedan ver. Este no es el caso, esta gente ha sorteado eso, y vos podés tirarle tus tipografías o un texto con una tipografía. Divino. Sorprendés a la otra persona, la otra persona dice, ¿cómo hiciste esto? Ay, ¿dónde sacaste eso? En el PIN TV. Ni te digo, ni te digo. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Por supuesto, al terminar el noticiero, toda esta información, como siempre, estará subida a las redes. ¿Dónde encontramos igual todo esto? Soy carlosibarra.com, allí pueden contactar conmigo vía WhatsApp, Messenger, solamente ingresar al sitio, y ahí estoy. Muchísimas gracias, como siempre. Será un gusto. Gracias.